Agradecido al Señor, porque el Señor es bueno. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está muerto? ¿Cuántos creen que Él está vivo? ¿Cuántos creen que está aquí en esta hora? Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya, gloria, 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 gloria. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Tomen asiento, santos creyentes. Qué buen culto tuvimos el domingo. ¿Cuántos están contentos del culto del domingo? ¿Cuántos se gozaron con nuestro hermano Toño? Se sabe, Bernardino para algunos. Pero para los amigos, nuestro hermano Toño. Así que, nuestro hermano Toño. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra? Aleluya. Gloria, 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 gloria. Qué maravilloso, amén. Escuchar la palabra por, amén, otro hombre de Dios. Y qué ánimo nos dejó, amén, la vara bien alta. ¿Cuántos llegaron contentos? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Aleluya. San Mateo, capítulo 16. Aleluya. Título del mensaje, una roca de confesión. ¡Gloria, aleluya! ¡Oh, aleluya! Hermano, cualquiera no tiene una roca de confesión. ¡Oh! Una confesión de roca le es dada a una gente especial. Amén. Cualquiera, cualquiera, cualquiera no se mantiene en victoria en esta hora. En esta edad en que estamos. Se necesita una roca de confesión. Yo sé. ¡Oh, aleluya! Yo sé. Que mi Redentor vive. Y que con este ojo, yo le he de ver a él. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos tienen una roca de confesión? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Oh, aleluya! Cualquiera no tiene esa roca de confesión. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Porque usted sabe, el mundo está embarazado. Amén. En todas las problemáticas de Satanás. Y muchos creyentes están cayendo en esa misma trampa. Amén. Y hermano, el corazón de ellos está desfalleciendo. Amén. Pero la escritura dice, levántate. Y resplandece. Porque hoy ha venido tu luz. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder. Amén. Erguíos. Levantad vuestra cabeza. Porque la señal, la redención está cerca. Y en redención, solo cuentan los perextinados. Esos perextinados que están allí, animados. Esos perextinados que tienen una roca de confesión. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. No todos tienen esa roca de confesión. Amén. A algunos el gozo se les fue al pozo. Ya no tienen gozo. Andan cabizbajos. Llenos de, hermanos, de problemáticas. Y el mundo. Ay, las mujeres. Ay, el cigarrillo. Ay, el vicio. Y esto. ¿Cómo está ahí? Más o menos. Pero cuando vea todas estas cosas suceder. Erguíos. Levantado esta cabeza. La redención está cerca. Más podemos nosotros que con los demonios. Más podemos nosotros que ellos. Ellos confían en carros y en caballos. Pero nosotros en el nombre del Señor. Aleluya. Amén, amén. Espero que el nivel de grabación esté saliendo bien para la gloria del Señor. Amén. Amén al Señor. Amén. Si lo ama, dígame. Amén. 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 San Mateo, capítulo 16. El versículo 13. Amén. Hasta el versículo 20. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿A quién le quedó un aleluya escapado por ahí? Aleluya. Pero qué va a decir el hermano ese. Sabe que yo soy tan lleno de flaqueza. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, mi rey. Si tienes la Biblia en la mano, pues entonces, hermano, vamos a leerla. Gracias. Algunos ni siquiera han tomado la Biblia en el día. Yo espero que usted no sea de esos. Escurrían la Escritura porque en ella parecerá que encontraréis la vida eterna. Aleluya. 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 Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Amén. Yo quiero regresar a lo correcto. Amén. Amén. Yo quiero, yo quiero, hermano, trabajar y luchar allí en lo que nos une. Amén. Amén. Estos corazones débiles. Amén. Amén. Y ayudar a aquellos que están flacos a que sean levantados para vencer. Amén. Los credos, los dogmas nos separan. Que yo creo que va a venir un caballo blanco. Que yo creo que va a venir una nube. Que yo creo, amén, que venga como venga, pero que venga. Amén. Dicen amén. Amén. Yo creo que la hora de jubileo está aquí. Amén. Pues si está la hora de jubileo aquí, hermano, no podemos estar con cara de condenado a muerte. ¡Oh, aleluya, Padre! Vamos a conversar con este mensaje. Confesión que hace Pedro. Pedro es roca. Una confesión de roca. La confesión de Pedro, de roca. Amén. El verso 13 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que ellos dicen, unos para la noticia, otros de ella, y otros de niña, o alguno de los profesas. ¿Ven lo que estaban diciendo ellos? Amén. Ellos estaban diciendo que el Hijo del Hombre era Juan el Bautista. Pero, ¿es Juan el Bautista el Cristo? Él dijo, no, yo no, yo no soy. ¿Quién eres tú, Juan? Para dar respuesta a los que nos preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el profeta Elías William Mario Blancan? No, dijo, yo no soy. ¿Eres tú el Elías? No, dijo, yo no soy. ¿Eres tú el Cristo? No, dijo. Pero, ¿quién eres tú entonces? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Ve dónde se situó Juan? Malaquía, Amén 3. Adresando el camino al Señor. ¿Dónde está usted tomado la Escritura? ¿Dónde usted sabe quién es usted? ¿A qué buena pregunta? Amén. Porque Jesús le dice, ¿a ellos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Cristo. El Hijo del Hombre es el Salvador. Nadie subió al cielo Nicodemo. Amén. Si no es que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Amén. Y unos dijeron, entonces, tú eres Juan Bautista, otros dijeron Elías, otros que eres mía, o algunos profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Reponiendo a su montero, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese a dónde está la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, no, no, no eres Elías, tú no eres, amén, Jeremías, no eres ninguno de los profetas. Tú eres el Cristo. Amén. El Hijo del Dios viviente. Esa fue la roca de confesión. Yo sé quién eres tú. Eso es lo que nosotros necesitamos en esta hora. Una roca de confesión. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque los gusanos me coman el cuerpo, con todo y eso, con este ojo he de ver al Señor. Oh, que estoy enfermo, enfermo. Yo sé que aunque esté enfermo o enfermo, Él está conmigo. Enfermedad, cosas de la vida. Amén, no es nada más que, que cosa que tiene que suceder. De qué manera se muere usted. Eso es normal. Pero la confesión, Él está conmigo. Amén. No importa que tenga que rascarme con teja. Amén. Y que los amigos se hayan ido. Y que vengan los, 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 los consoladores, torturadores. ¡No! Es que tienes que haber hecho pecado. ¡No! Es que tiene que ser esto. Yo sé que es mi Redentor vive. No importa lo que esté pasando. Usted puede tener una confesión de roca ahora. Amén. Así es. Y para los jefes de casa. Yo y mi casa. Serviremos al Señor. ¿Qué confesión de Josué, verdad? No importa cuánto sirio, no importa cuánto, 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 cuánto ejército de demonios. Yo y mi casa. Serviremos al Señor. Yo sé que aquí en Cerro Navia está el Señor. Porque Él lo prometió en su palabra. Donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en el medio de ellos. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Oye Dios. ¿Qué? Más nada. Él está en medio de nosotros. Amén. Por su palabra. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Todas estas son palabras de Jesús de aquí en adelante. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta ruta de la que te haré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que se atara en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se atara en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie quiera que se quede a Jesús de Cristo. Venga, ya hay tu guarda de silencio. 18 y 19 juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que se atara en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se atara en la tierra será desatado en los cielos. Padre Dios. Envía tu augusta presencia en medio de nosotros. Danos permiso para exhortar un poco de tu palabra. Señor mío, no queremos cosas que nos produzcan acidez, Señor. Señor, no, Señor. Queremos algo que nos hable de esa fe perfecta. Señor, como esa fe que bajó allá al corazón de Ruth. Amén. Cuando ella dijo, yo voy a ir contigo. Y cuando Ruth se aferró a ella. Se agarró de Noemí. Le dijo, donde tú estés. Yo también voy a estar. Y tu Dios será mi Dios. Oh, Padre. Cada creyente aquí está familiarizado con esa historia. De este gran voz. El cual era el Señor de la ciega. Y era tiempo de la ciega. Amén. Y él era el pariente de Noemí. Y cuando se encontró con Ruth allá. En esa misióncita espigando, Padre. Y cada espiguita que ella podía recoger. Cada sermón. Cada palabrita. Cada espiguita. Que ella la podía recoger. La cogía. La tomaba para sí, Señor. Amén. Y de cuando en vez, vos. Le dejaba caer un tremendo culto, Señor. Que su corazón saltaba de alegría. Hoy le mandó a los cegadores. Déjenle caer a ella. Manojitos. Amén. Y ella lo recogía con grande gozo. Ella no lo recogía con grande tristeza. Sino con grande gozo. Bendito sea el Señor. Señor, como Ruth. Déjanos llenar el delantal. En esta hora de espigas, Señor. Padre mío. Déjanos quedarnos en tu campo. Hija mía, le dijo vos. No te vayas a otro campo. Quédate en el campo de vos. Quédate en el campo en donde yo te puedo. Y ella se quedó ahí hasta esperar la recompensa. Padre, bendícenos en esta hora. Por medio de tu palabra y pedimos permiso para exhortarla. En el nombre del Señor Jesucristo. Y es que ame a Dios, dígame él. Oh, aleluya. 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 Dios te bendiga, creyente. Toma 100. Aleluya. Amén. Una roca de confesión. Poseyendo todas las cosas. 1962. El párrafo 130. Recuerden. Dice el profeta. Toda palabra es ancla. Firme y segura. Creyente, usted toma una palabra. Esa es ancla. Firme y segura. Cuando usted toma a Dios en su palabra, no la dude. Si hay alguien que ha sido ignorante en esta vida, hermano, creo que yo he sido más que todos ustedes juntos. Pero lo bueno que yo he tenido, hermano, es que he creído la palabra de la manera como lo dice a menos un profeta. Yo me acuerdo desde muchos años atrás, recién me viene a la mente, ¿no? Ni lo había pensado. Cuando un hombre dijo, el profeta dice que todo grano, amén, que ha sido degenerado o híbrido, no se puede reproducir. Y eso no es así, hermano, que añade un grano híbrido se puede reproducir. Después, entonces, yo tenía mi confesión de roca. Si un profeta lo dijo, él tiene la razón. Usted sabe la ciencia. El intelecto. Le puede probar a usted de que no hay agua. Es imposible que llueva. Porque aquí están los... Amén. Los archivos, todos los pergaminos. Nunca ha llovido, nunca ha pasado eso. Es imposible que llueva. Pero Noé sabía que iba a llover. Y él dijo, va a llover. Dios lo dijo, va a llover. Bueno, y yo creía, amén, que un grano híbrido no puede reproducirse. Como pone el profeta allí, el mulo. No hacía el asno. No hacía la yegua o el caballo. Amén. O la burra. Amén. Burra con burro. Va. Amén y burro, amén, que entra en... Amén es una yegua. Cuando la yegua está cachiza, que quiere decir que no puede quedar. Entonces viene un burro ahí, la polo cruza y... Y lo que sale de allí es un mulo. Uno con las orejas largas. Dice el profeta que él puede estar sentado allí en la silla. Amén. Y con sus orejas. Amén. Moviéndola hacia adelante, hacia atrás. O moviéndola hacia los lados. Que no, que sí, que no. Porque no sabe acentuar la palabra de Dios con un amén. Amén. Pero ese, hermano, no se puede reproducir. Y yo lo creí con el tiempo, claro. Amén. Un grano híbrido usted lo puede reproducir, pero en su original jamás. Porque ya está híbrido. Amén. Y yo creo, amén, lo que un profeta dice. Y no podía ir con la persona, porque la persona era muy intelectual. Pero recuerden, toda palabra es un ancla, un ancla firme y segura. Simplemente deje que su fe descanse sobre ella. Amén. Su fe. Amén. Descanse sobre ella. Amén. Y no se mueva. Eso es lo que, eso es lo que le cuesta al creyente. Amén. Poner su fe allí en lo que Dios dijo. Amén. Y no moverse. Muverse. El profeta dice, quédese allí. Ahora, usted no puede tomar la palabra y ponerla allí. O tomarla y decir, voy a probarla de nuevo. No. Usted, hermano, sabe que la palabra funciona. Amén. Por su llaga, nosotros fuimos curados. Amén. 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 Voy a probar si eso es verdad. No, no, si eso es verdad, hermano. Usted simplemente créalo y descanse allí, quédese allí. Amén. Dice el profeta, póngala allí y quédese allí con ella. Amén. Sí, señor. Amén. Tal como lo hizo Abel, muera a sus propios pensamientos. Amén. Amén. De repente diga, Dios, es tu palabra. Amén. No es lo que yo pienso. Es tu palabra. Sí, señor. Allí está. Abel murió sobre esa confesión de roca. Aleluya. Abel tuvo una confesión de roca. Amén. Fe es revelación. Y Abel, por revelación, ofreció más excelente sacrificio que Caín. Amén. Porque Abel tuvo una confesión de roca. Eso es. Así de simple, dice profeta, Satán procura hacerlo tan complicado. Amén. Amén. Eso es lo que el diablo hace. Amén. Trata de hacernos todos tan complicados. Dice el profeta, todo cristiano tiene que tener una confesión de roca. Abel tuvo una confesión de roca. Amén. La confesión de roca para el cristiano es el poste de amarre. Amén. Cuando el barco naufraga, amén, y todo sale por allí, el mártir, las cosas y los botes y todo, y usted agarra un poste de amarre. Ese poste de amarre, hermano, es el poste de salvación. Usted no puede soltarse de allí. No importa cuánta agua helada esté, hermano, ni que tenga ganas de rascarse una oreja, hermano, o piñicarse la oreja. No, 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 cagarse ese poste. Amén. Amén. Firme. Amén. La roca de confesión es el poste de amarre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Simplemente diga Dios, es tu palabra. Amén. Y quédese allí. Amén. Porque la roca de confesión es como un bote de salvavidas. Amén. Cuando usted no está naufragando allí, la confesión de roca para un hijo de Dios siempre será sólida. Amén. Y usted tiene que batallar en esa confesión de roca. Amén. Porque la confesión de roca te hace un fanático. Amén. Amén. Para el mundo. Amén. Cuando un cristiano tiene una confesión de roca, Satán, hermano, pues, 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 hermano, Satán quiere hacerte ridículo a ti. ¡Isaías! ¿Cómo te le ocurre hacer esa confesión de roca? De que una virgen va a dar a luz. Que una virgen va a concebir. Esa era una confesión de roca. Amén. Pero ¿quién se lo había dicho a él, Dios? Amén. Pero podemos probarte a ti que ninguna virgen puede dar a luz, hijo. A menos que alguien se cruce con ella. O que hoy en día, hermano, le hagan un amén. ¿Cómo se llama eso? Vitro. Claro. Pero en ese tiempo no existía nada de eso. Dijo, una virgen va a concebir. Y él acabó, se dijo, y va a dar a luz un hijo. Y murió Isaías. Y muchos de los mojófonos allí, este falso murió. Amén. Y lo acerrearon y hicieron esto con él y este otro porque fue un falso. Él dijo que una virgen iba a dar a luz. Y nunca sucedió. Y allí nació alguien y dijo, ten cuidado porque el profeta dijo que una virgen iba a dar a luz. Nunca está admitiendo, dijo, porque dijo que iba a dar a luz y se murió. Y allá va a este año y murió y no dio luz a ninguna hija. Pero 712 años después. Y yo creo que los creyentes, hermanos, se quedaron confesando una virgen va a dar a luz. Llegan 500 años con esa confesión y no. 712 años con una profecía. Y estos franjan andan diciendo hace 50 años que el Señor va a venir. Y que ellos tienen el mensaje, el séptimo ángel, que el misterio es consumado. Y allá en 50 años no pasa nada. Pero yo les digo, va a suceder. Dios lo dijo. Un profeta lo creyó. Y se lo dijo al pueblo. ¿Y lo creen ustedes? ¿Cree usted que esta es la novia que va a ser llevada, hermano, para unirse con el marido? Y que hay una unión invisible entre la novia terrenal y el novio celestial. Como recordaba anoche, hermano, el domingo el Espíritu Santo. El Cristo terrenal con el Cristo celestial. Hay que tener fe de pelo en el pecho para confesar eso. Amén. Una confesión de roca, hermano, le hace un fanático para el mundo. Apocalipsis capítulo 4, parte 1, 1960. Dice, después de la confesión de roca de Pedro, cuando Pedro hizo esa confesión de roca. Lo cual sabemos que su confesión es la que edificaría su iglesia. Porque su iglesia sería edificada sobre esa misma roca. La iglesia de Dios es edificada en la roca de confesión. Amén. Ahora, no Pedro, siendo una pequeña piedra, porque Pedro significa piedra. No tampoco como los católicos tratan, los católicos romanos tratan de decir. Amén. Pero la confesión de Pedro. La revelación es en la iglesia. Dios va a revelar una confesión de este hombre, Pedro. Amén. Porque más tarde, usted sabe, Pedro cayó. No una confesión de que él era el Hijo de Dios, porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. No, no. La confesión es que Jesús es el Hijo de Dios. No. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ellos ya sabían que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La iglesia católica romana y pentigostal están diciendo que sobre la confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No. Ellos ya sabían eso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ellos ya lo sabían. Amén. No sobre Pedro, porque Pedro cayó más tarde. No sobre la confesión de que él era el Hijo de Dios. Porque ellos ya sabían que era el Hijo de Dios. Pero Pedro acababa de decirse, lo se lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso vino del cielo. Amén. Es sobre lo que Pedro confesó. Porque Pedro dijo, Jesús le dijo, no te lo reveló. Carne ni sangre. Amén. Entonces sobre la revelación. Sobre lo que Dios le habla a usted. Amén. Amén. Oh hermano, tantas batallas y tantas pruebas. Yo no debía de tener ni ganas de predicar, pero quiero decirte, tengo cualquier gana de predicar. Amén. Amén. Oh, yo estoy cierto. Y no que alguien me haya ungido. Estoy cierto de que mi Redentor vive. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué bendición. Amén. Fíjate. Si no mi Padre, que está en los cielos, te reveló sobre esta roca, esa roca de confesión. La confesión, voy a edificar mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Amén. Muy bien. Si la confesión derroca, él edificaría su iglesia sobre la confesión. Amén. Yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé que este mensaje. Amén. ¿Qué dicen ustedes que es este mensaje? Hombre, ustedes entran a internet y hay gente que dice que William Branham es un gran hombre. Y él siempre quiso ser un gran enseñador. Él no quiso quedarse en la posición en que Dios lo había puesto a él, porque él no es un gran evangelista, él era un sanador. Pero él quiso ponerse sobre la iglesia, sobre un enseñador. Y ellos dicen, ¿y William Marion Branham es el peor enseñador? Porque a veces ni se entiende lo que él está tratando de enseñar. Pero ¿cómo se va a entender, hermano, si eso no es para todos? Eso es para los que tienen revelación. Es para los que Dios les susurra. Porque aquí tenemos tres clases creyentes. Si lo explicamos, el incrédulo lo ve. Pero Dios lo revela aquí. Y el incrédulo no sabe nada de qué está pasando. Menos el manufacturado. Porque el manufacturado está esperando la aparente falla. Él está esperando allí sentado en la silla o en las bancas de una iglesia esperando la aparente falla para decir, Allí está lo que él cree que es una falla. Porque él es un creyente manufacturado. Él tiene que tener una base. Y él dice, ahí está. Y entonces viene Dios aquí y nos habla a tres clases creyentes. Y la revelación, lo que usted de oídas había oído, lo que a usted le revelado, eso es la que lo hace, la hace diferente a los demás. Porque hay un botón de luz que se enciende en usted cuando la revelación sale. Dicen amén. Sobre esta roca de confesión edificaré mi iglesia y las puertas de infierno no prevesarán contra ella. Muy bien. Si la confesión edificará una iglesia sobre una confesión. Necesitamos creyentes con confesiones de roca. Porque la confesión de roca te da fuerzas para soportar la crítica. Oh, porque si eres un hijo de Dios vas a entrar en críticas. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué él hizo? ¿Qué el este otro hizo? Amén. Y cada uno desarrollando los planes de su manera. Amén. Porque a mucha gente le gusta oír cosas de tercero. Pero no tiene una roca de confesión de primera mano. Amén. Así que solamente cuando tú tienes una confesión de roca puedes soportar las críticas. Amén. Porque de no ser por el Señor, los demonios vivos nos hubieran consumido. Amén. Estaríamos fritos en el horno o a la orilla del camino si no tuviéramos una confesión de roca. Yo no vine aquí por venir. El Señor me trajo a mí. Solo una confesión de roca. Amén. Solo con eso puedes estar en pie. Amén. Y victorioso. Amén. En estos tiempos de batalla. Amén. Oh, aleluya. Amén. Amén. Mensaje. Fe. Obras expresadas. Amén. Dice así que Dios en su gran soberanía. Amén. En su soberana gracia. Amén. Fíjate en su soberana gracia. Así es. El Dios de los cielos. Él dice prepara primero el corazón. Amén. Amén. Y yo creo que Dios preparó mi corazón primero. Y creo que algunos corazones están siendo preparados. Amén. Y yo quiero confesar. Yo creo que Dios preparó mi corazón. Amén. Amén. Dice Dios primero prepara el corazón. ¿Le creen ustedes al profeta? Amén. Dios primero. Amén. Amén. En su soberana gracia. Prepare el corazón primero. Y se lo preparó usted. Antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que hubiera un pequeño botón de luz. Antes que las tinieblas se separaran de la luz. Dios ya estaba preparando su corazón. Dios preparó el corazón primero. Lo preparó usted. Amén. Antes de la fundación del mundo. Para recibirlo. A él. En esta edad. Amén. Amén. Ustedes son terreno preparado por Dios de antemano. Le estoy leyendo la cita ahora como dice aquí. Dice Él en su soberana gracia. Prepare el corazón primero. Él lo preparó a usted. Ante la fundación del mundo. Para recibirlo a él. En esta edad. Él lo conoció a usted. Que es conocer. Él lo conoció a usted. Y conoció al hermano Jorge. A la hermana Caridad. Y tuvo una hija que se llamó Charlot. Y conoció de nuevo Jorge. Amén. A Caridad. Y tuvo un hijo llamado Calé. Y Dios lo conoció a usted. Antes de la fundación del mundo. Y le preparó. Le preparó su corazón. Para poder recibirlo a él. En esta edad. Yo tengo mi corazón preparado. Pero yo quiero preguntarle a usted. ¿Cuántos creen que son terrenos preparados por Dios? ¿Cuántos creen? Que Dios le preparó su corazón. A él grite conmigo. Dios preparó mi corazón. Él primero preparó mi corazón. Para recibirlo a él. Para recibirlo a él. Para recibirlo a él. En esta edad. En esta edad. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! De Alejandra, José, creyentes. Dios primero le preparó el corazón a usted. ¿Para qué me preparó el Señor en el corazón? Para recibirlo a él. Para que usted lo reciba a él. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! En esta edad. ¡Amén! ¡Qué maravilloso! Dice, él lo conoció a usted. ¿Cree usted que Dios lo conoció a usted? Desde antes. Por su previo conocimiento. Y lo ordenó a vida eterna. ¿Qué quiere que le haga? Digámoslo así, señor, enojón conmigo. ¿Qué quiere que le haga? Si él me preparó a mí. Para recibirlo a él. Y en su previo conocimiento. Él me ordenó para vida eterna. Hermano, el que usted está diciendo eso. Esa es mi confesión de roca. Esa es mi roca de confesión. Él me preparó a mí. Ya estoy viejito ya. Pero él me preparó a mí. Ante la fundación del mundo. Él lo conoció a usted. ¿Lo cree? Desde antes. Por previo conocimiento. Y le ordenó. A vida eterna. Oh, yo lo creo. No, yo lo creo. Pero lo que dice el profeta. Él lo conocía a usted. Por lo tanto, él lo preparó. Él me conocía a mí. Y por lo tanto, él me preparó. Párrafo 125 dice. Por esa razón, usted vino tambaleando a estas cosas. Un poquito aquí, otro poquito allá. Tambaleando. Usted vino a estas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque él lo preparó a usted. Y usted vino tambaleando a estas cosas. Tambaleó. ¿Quién me puede soltar? ¿Qué significa tambalear? Dice, tambaleó. Amén. Para llegar a donde usted está ahora. Aleluya. No fue fácil. No. Tambaleó para llegar. Amén. Para llegar a donde usted está ahora. Dice el profeta. Era Dios guiándolo a usted. Amén. Todo el tiempo fue el Señor. Mano fue el Señor. No. No le echen maldición a la vida que tiene. No, no, no. Denle gracias a Dios. Él lo preparó a usted para llegar a donde usted está ahora. Era Dios guiándolo a usted. Amén. Al lugar que él ya le tenía ordenado para usted. Dios ordenó este lugar para nosotros. Él ya tenía ordenado para que usted estuviera en ese lugar. Y si usted. Amén. Y si este terreno no está preparado de antemano. Entonces usted no puede creer. Oh, no lo puedo creer. Amén. Es que no es un terreno preparado de antemano entonces. Pero nosotros somos terrenos preparados de antemano por Dios. Y esa es la única razón, hermano Aguilar, que podemos resistir en estos tiempos malos. Es que Dios nos haya preparado. Amén. La única manera de resistir en estos tiempos de apostasía. Tiempo de engaño, tiempo de engaño, tiempo de traición, tiempo de deslealtad, tiempo de odio, tiempo de indiferencia. Y para poder estar de pie, usted tuvo que haber sido un terreno preparado por Dios de antemano. Y tener una confesión de ropa. Mano Brazal. Usted dijo que estoy sano y yo todavía estoy ciego. Confiéselo. Confiéselo. Usted está sano. Vaya y confiéselo. Ya estaba sano. Pero el ciego no veía nada. Lo que tenía que hacer era confesarlo. Confiesa tu rastro. Confiesa tu confesión. Confiesa tu cambio. ¿Están aquí todos? Confiesa tu traslación. Y fue al balbero. Y el balbero comenzó a reírse. Oye, me dijeron que tú fuiste sano y que ahora tú ves. Sí, estoy sano para la gloria del Señor. Y usted sabe todo lo demás que pasó. No quiero causarle sensación. Él tenía una confesión de ropa. Extra, extra, soy sano. Ahora veo. Lo único que tenía que hacer era confesarlo. Tú serás perfecto. Oh, hermano. ¿De qué clase de perfección me hablo este hermano Cañete? Si el otro día estuve con cuatro creyentes y mostré mis colores. Me encuentro que cada día estoy más podrido. Confiesa tu perfección. Extra, extra, soy sano. Yo seré perfecto. Porque Él lo dijo. Yo lo creo. Yo lo voy a confesar. Amén. Ve usted. Si tenemos una confesión de ropa, entonces podemos tener confianza. Porque nosotros somos terrenos preparados para recibir la correcta semilla en nuestros corazones. Entonces, cuando tenemos esta correcta semilla en el corazón, podemos confesar nuestra herencia. Yo seré cambiado. Amén. Amén. Yo seré perfeccionado. A través de un proceso. Amén. Yo voy a ser completamente cambiado porque Él me preparó para recibirlo a Él en esta hora. Amén. Amén. Entonces podemos oír la trompeta del jubileo. Amén. Cuando creemos que esa trompeta nos pertenece a nosotros. Amén. Cuando vemos la Escritura y suena la trompeta. Amén. Y usted toma, hermano, la hora del jubileo. Amén. Yo sé que me redentor vive. Amén. No voy a quedarme aquí ahora con los brazos agachados. No, no. Yo sé que me redentor vive. Amén. Entonces comenzamos a confesar nuestra herencia cuando oímos ese trompeta de jubileo. Porque usted sabe que va de regreso a su Padre Celestial. Voy a mi tierra de gloria. Yo confieso que voy de regreso a casa. Confieso que salimos de Dios. Y a Dios vamos a volver. Amén. Porque nosotros somos redimidos. Amén. No es que somos salvos. Somos redimidos. Yo estuve allá y allá voy a regresar. Confiesa. Confiesa tu perfección. Confiesa tu rastro. Confiesa que tú te vas de regreso a tu eterno hogar. Amén. Dios siempre lo suyo le ha dado una confesión de roca. Y ellos tienen que sufrir reproche por esa confesión. Usted tiene una confesión de roca. Amén. Escuchadme. Esta es una confesión de roca. Cuando tú tienes una confesión de roca. Eso te pone en una nota discordante con los demás. Amén. Porque otros dicen. No. Es del hombre. Esa es la iglesia del cañete. Allí el cañete los manda. El cañete hace lo que quiere. Porque a Jesús. Amén. También se lo atribuían que era de hombre. Amén. Pero usted tiene que tener su confesión de roca. Pero no. No es así. Como por tercera vez estoy a repetir lo que José le dijo al teólogo. Cuando usted le dijo. Usted anda comiendo carroña por allí. Le dijo. No. No es una carroña. Le dijo. Es buena comida. Para eso hay que tener una confesión de roca. Porque decirle eso a un teólogo. El teólogo te puede volver musciélago. Porque tiene muchos poderes. Pero cuando tú dices confesión de roca. El teólogo no te saca la posición de águila. Tú eres un águila. ¿Entiende lo que te quiero decir? Cuando digo que te puede hacer un musciélago. Es que te saca la posición de águila. Y te deja allí como un musciélago. Estamos todos mal. Nadie se va en el rastro. Todos mirando de cabeza. Amén. Dios te ayude. Y puede entender. Cuando Isaías recibió esta confesión de roca. Lo confesó públicamente. Es aquí una virgen. Concebiría. Y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre. Emanuel. Será el consejero. El Dios fuerte. El admirable. Creejentes. ¿Se imaginan ustedes una revelación de esa forma? Revelarle al pueblo que amén. Una virgen iba a a luz un hijo. Eso es lo que un creyente tiene que hacer. Creerle a Dios. Sin importar cómo el Señor hará las cosas. No se preocupe como Dios la va a hacer. De que lo hará, lo hará. Había un cántico que cantaba muchos años. Que recién me subió a la mente. Y él hará. Que se cumplan sus promesas. Y él hará. Algo por ahí era, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cántico? Maravilloso cántico. Él lo hace. Como lo hará. Créalo solamente. Estamos obligados a creerle a Dios. Sin importar la manera en que Dios lo hará. Yo lo creo. Y todos los santos de antaño. Han tenido una confesión de roca. Noé tuvo que confesar. Va a llover. Y dijo, va a llover. Y predicó hasta que él entró en el arco. Él fue pregonero de justicia por 120 años. Hasta que entró en el arco. Y no miró si nunca había llovido o no había llovido. Dios le había dicho que llovería. Y él creyó y lo confesó. Va a llover. Y esa fue su confesión de roca. Amén. Una confesión de roca no mira a incrédulos. Una confesión de roca no mira a manufacturados. El que tiene una confesión de roca. Amén. La confiesa a amigos y a no amigos. Si los religiosos no la quieren creer. Eso no me impide a mí. Ellos lo confesaron los de antaño. Ellos esperaron. Hasta que ocurriera lo que Dios había dicho. No importa que la gente no crea que hay un rastro. Y ahora no importa que hay gente que ya cree que el rastro sucedió. Tener los dos extremos. Uno que ya lo creyeron demasiado ya sucedió. Y para otros que hermanos que estamos creyendo que va a haber un rastro. Ahora yo creo que el rastro es una trasladación. Yo creo en el rastro. ¿Cuántos creen en el rastro? Yo creo que subiré en el rastro. Y no será una imaginación. 1963 se cumplió el rastro. No, señor. ¿Estamos en el milenio? No, no, no. En el milenio Dios le va a cambiar la digestión a los animales. La víbora no va a morder. Amén. El león no será más hermano canívoro. Amén. Habrá un cambio en la digestión. Ahora yo creo. Amén. Que soy un peregrino que está en este mundo. Pero yo oí el sonido de la trompeta del jubileo. Mi patria está en la séptima dimensión. Y voy de regreso a la casa del padre. ¿Cuánto van de regreso a la casa del padre? Yo creo que el rastro está a la mano. Y creo que aquí hay criaturas de tiempo que serán conectadas con eternidad. Y confieso que el rastro ya comenzó con mi persona. Sí, ya comenzó. Mano cañita, confesó el rastro. Sí, Dios ya me sacó de los estadios. Me sacó de esas amistades que tenían. Ya me trasladó de ese lugar a este lugar. Amén. Confieso que yo fui sacado a la iglesia fría. De esas iglesias muertas, sin esperanza. Formales de sistemas de muerte. ¿Cuánto han sido sacados los bichos? Y del pecado. Yo creo que ya hay una transformación en evolución. Ya está siendo evolucionada. Cada molécula humana está siendo cambiada por moléculas divinas. Cada cromosoma humano está siendo cambiado. Cada humanidad está desapareciendo de mí. Porque yo soy un verdadero terreno preparado por Dios. Amén. Para vivir toda palabra que salió de la boca del Señor. Amén. Porque Él me preparó para creer la palabra para esta edad. Fíjense en el gran Moisés. Tenía más fe en Dios. Que en toda la sabiduría que él había aprendido en Egipto. Con esa sabiduría Él pudo hacer pirámides y grandes cosas. Amén. Y un tremendo hombre. Pero Él, en fe en Dios, creyó más que toda la sabiduría que había aprendido en Egipto. Y con una simple vara chueca salió a conquistar Egipto. Él fue el hazme reír. Para toda la gente que lo veía con esa vara chueca y ese burro y esa mujer ahí arriba. Amén. Pero Él salió para conquistar Egipto. Porque fue comisionado. Amén. Comisionado por Dios para liberar al pueblo de Dios. Él nunca dudó de Dios con desconfianza. Moisés tuvo una roca de confesión. Deja ir a mi pueblo. Dios le había prometido que más allá del río había una tierra de gloria. Una tierra que fluía leche y miel y Él lo creyó. Amén, Señor. Y dijo, deja ir a mi pueblo. Amén. Dios ahora viene por un grupo de creyentes. Amén. Que serán una novia santa. Amén. Un grupo de gente santa. Amén. Reálzase el dos. Amén. Ahí ha estado el Espíritu Santo mano atado. Yo espero que usted no lo tenga atado ahora. Ahí puede decir gloria a Dios. Amén. Puede decir amén. Amén. Puede decir gloria a Dios. Amén. 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 Ese Espíritu Santo que ha estado atado ha de ser desatado en el tiempo del atardecer por el mensajero del tiempo del atardecer. El Espíritu Santo de regreso en la iglesia nuevamente. Cristo mismo revelado en carne humana en el tiempo del atardecer. Cristo mismo revelado en carne humana. Él lo dijo y Él lo prometió. Escúcheme bien. ¡Uh! La novia llamada fuera por la palabra. Cristo mismo llamando fuera la novia. Manifestando claramente Hebreos 13.8. Que es Jesucristo el mismo y Él lo por los siglos. Según Apocalipsis 17 el misterio de toda la Biblia será dado a conocer por el séptimo ángel. La novia es llamada fuera por la palabra. Ahora, Cristo mismo llamará a su novia fuera. Amén. De todos esos sistemas denominacionales. Amén. Fiesta de los Pentecostales terminó en el periodo de la séptima trompeta. Ahora, ¿cuál es la labor del séptimo ángel? Dice la Escritura que es traer de vuelta. Amén. El próximo culto del seco está así. De vuelta a los hijos, hacia la fe de los padres apostólicos. Amén. Y luego a revelar siete truenos. Amén. Esos siete truenos desvelan siete sellos planeados de redención. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Es el misterio de su venida. Es el Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Mi roca de confesión me dice que estamos en tiempo de la venida del Señor. Tiempo de la venida de Cristo. Este es tiempo de la manifestación de la palabra haciéndose carne. Mi confesión de roca es que el Todopoderoso está habitando de nuevo con su familia. Esa es mi confesión. Que el mismo pilar de fuego que guió a Israel, ese mismo pilar de fuego, está guiando a la novia, a los santos, hacia perfección. Aquí está aquel que le habló a Boise en el monte de Isenaí y le dijo, no matarás. Él está poniendo reglas en medio de nosotros. Que le dijo, no robarás, no darás falsos testimonios, no adulterarás. Ese mismo pilar de fuego está entre nosotros hoy. Y escúchame, amigos creyentes. Ese mismo pilar de fuego que los guió por el desierto, está en pieles humanas. Dios está aquí para llenarnos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí para llevarnos a casa con Él. Ese pilar de fuego que se hizo carne. Y vino a llamarse Emanuel. Ese pilar de fuego, esa columna de fuego que era el Dios Todopoderoso. Amén. Eso que se hizo carne. Vino para morar en un cuerpo. Se llamó Emanuel. ¿Para qué vino Él? Para tener comunión con nosotros. Para entrar en compañerismo con nosotros. Y cuando Él vino en carne, vino para tener compañerismo. Y fue allí mismo cuando Él tuvo compañerismo con nosotros en carne. Comió con nosotros. Anduvo con nosotros. Y nosotros le dimos, le palpamos, tocante al verbo de vida. Y la vida de Él se nos manifestó. Pero la promesa es que Él ahora estará dentro de nosotros. Amén. ¿Quieren otra cita más? Amén. La Señal Eterna del Señor, 1959. Cuando Él viene en los últimos días. La lluvia temprana y tardía. Es la misma columna de fuego. El mismo pilar de fuego. Cuando Él viene, ¿quién? Lluvia temprana y tardía. Que Él es Cristo. Amén. Ambas lluvias se derramarán. Él viene exactamente como fue profetizado. Será la luz del atardecer. ¿Y qué va a suceder? Será Emanuel. Amén. Él. Él será la misma persona. El mismo Dios que vino para morar allá en los días de Pentecostés. Volverá otra vez. Porque será luz en el atardecer. ¿Quién es ese que vendrá? Creyente. Será el gran Shaddai. Será el de los nutrientes pecho. Dios con nosotros. Amén. Amén. Dios con nosotros aquí en esta hora. El hombre y Dios llegarán a ser uno. Oh, qué promesa, mis hermanos. Oh, qué clase de confesión. Usted ya no oye esta confesión es decir. Se tiene que tener una confesión de roca. Creyentes. Tenemos que tener una roca de confesión. Y para poder tener una confesión de roca. Se necesita, hermano, leer los mensajes. Porque la fe de rastro está en los mensajes. Amén. Y para tener una confesión de roca. Se necesitan esos siete truenos misteriosos en la boca de los creyentes. Amén. Ahora, esa confesión de roca está en los mensajes. Esa confesión de roca está en el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo para tener esa confesión de roca. Continuamos en el culto que sigue. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria. Aleluya. 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 Oh, alábales, alábales, alábales. ¡Gloria! ¡Gloria!